Me cansé, la piel del camino lo viajé Crucé laberintos, me solté, me solté Y encendí el fuego divino, contemplé El puro vacío continué, continué El puro vacío continué La voz del sonido escondé Sonar sus ruidos de suerte Respiré Y vivir Cruiré, instinto ignoré El cartel es mi último hombre Cruiré, cruiré, cruiré Y de todo me solté, de todo me solté De todo me solté, de todo me solté De todo me solté, de todo me solté Y de todo me solté, de todo me solté De todo me solté, de todo me solté Y de todo me solté, de todo me solté De todo me solté, de todo me solté De todo me solté, de todo me solté Y de todo me solté, de todo me solté Y de todo me solté, de todo me solté Y de todo me solté, de todo me solté De todo me solté, de todo me solté ¡Gracias!